Se vio un gran incremento de consumidores mexicanos, visitantes que han estado visitando nuestra comunidad. También otra de las cosas es que vienen otras construcciones, otros proyectos de infraestructura que va a ayudar también para la generación de empleo, que los negocios se sigan superando y sigan aprovechando toda la economía, el derrame económico que va a tener estos nuevos proyectos en el condado de Santa Cruz. Claro que sí, estamos viendo muy positivo el comercio, la gente, los trabajos, ahorita todo el mundo está contratando, lo cual es muy bueno. Eso enseña que hay una gran recuperación económica que va a ser algo positivo para todos.